muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de todo teichi algunos me habéis pedido que haga un vídeo desde la playa sobre todo hablando de cómo se puede practicar teichi en la playa el mar la arena si afecta a ver si os vais de vacaciones disfrutar de las vacaciones disfrutar de la playa si os apetece practicar practicar hay muchos motivos por los que el teichi en la playa puede molar hacerlo practicarlo que os puede llamar la atención el hacerlo pero lo principal es que lo disfrutéis lo principal siempre es que lo disfrutéis vale entonces tiene inconvenientes tiene inconvenientes porque se os pueden cargar los tobillos y si lo practicáis mal la arena os puede producir alguna lesión para haréis antes porque si personas coherentes ya somos todos en este canal los que me seguís o veis mis vídeos sois principalmente gente adulta y sabréis que si os empieza a doler el tobillo os empieza a doler la rodilla es un buen momento de dejar de entrenar vale se me cansa la mano qué problemas tiene la arena a ver si esa arena dura no va a haber mucho problema sobre todo arena húmeda tenéis que ver que esté más o menos llana vale que no haya muchas conchas vale y ahí sí podréis entrenar bien la cuestión que en la playa también hay mucha gente entonces os va a incordiar un poco o vais a llamar la atención nos tiene que dar bastante igual llamar la atención si queréis entrenar en la playa porque tenéis que asumir que la gente os va a mirar vale estáis haciendo tai chi en mitad de la playa donde la gente está tumbada jugando con las palas haciendo cualquier otra cosa que no sea tai chi vais a ser de las pocas personas sino la única que se ponga a hacer tai chi en la playa lo principal es que tengáis claro que es lo que queréis hacer en la playa si entrenar o disfrutar de ella estéis de vacaciones o ya que estéis de vacaciones además cogéis el medio y decidís entrenar en él bien si vais a entrenar en el tomarlo como actividad en sí vale y sí que se puede utilizar la playa la arena blanda nos va a ayudar a aumentar nuestros problemas de equilibrio por ejemplo y nos va a ayudar a corregirlos si es arena dura o una arena que ya se ha secado no está húmeda como puede ser una arena húmeda de borde de playa vale como puede ser cualquier tipo de una arena que ya se ha secado pero se ha compactado en principio si vamos con cuidado podremos andar bien sobre ella y practicar bien sobre ella pero en cuanto empecemos a cambiar los pesos vamos a tener problemas se va a empezar a agrietar se va a volver arena blanda como la que es la que está debajo y vamos a estar en la situación inicial hay otra opción y es entrenar con chancletas vale con chanclas con chancletas de las que sujetan el tobillo de las que se sujetan solo con el dedo yo he probado con las que se sujeta solo con el dedo y a ver es viable vale es más viable que descalzo para que nos vamos a engañar la arena seca compactada aguanta mucho más principalmente porque la chancleta distribuye el peso muy uniformemente tener en cuenta que nosotros distribuimos en la bola del talón y la almohadilla plantar delantera entonces la chancla lo distribuye sobre toda la superficie pero al final en función de las veces que estemos repitiendo la primera parte o que hayamos practicado la forma entera en el mismo sitio es muy posible que la arena también ceda en ese caso la chancla lo que nos va a dar es una estructura sólida o recta sobre la que apoyarnos el pie va a estar en un ángulo raro el tobillo va a estar en un ángulo raro pero ya no es tan incómodo como la arena o tan inestable y podemos usarlo para entrenar nuestro equilibrio ante diferentes superficies porque recordad que si está muy bien practicar el tai chi para la salud en una superficie lisa como por ejemplo un parque pero cuando perdemos el equilibrio no siempre estamos en una superficie lisa entonces si queremos mejorar nuestro equilibrio o entrenarlo un puntito más allá es un buen sitio para hacerlo bien no nos vamos a poner en peligro en el fondo lo que estamos lo que nos jugamos es caernos sobre arena y también es un poco insospechado es un poco inesperado nos va a dar ese nuevo nivel de estrés que no podemos conseguir por ejemplo con los ladrillos de yoga en casa sobre la arena húmeda las chancletas yo no las veo necesarias para nada vale se puede entrenar perfectamente tal cual estamos y por lo demás poco más quería recomendaros es decir que seáis conscientes de lo que queréis hacer si queréis pasar de vacaciones y hacer un poquito de tai chi buscaros un parque que seguramente que donde estéis hay un parque una esplanada donde podéis hacer tai chi cómodamente si queréis practicar un poco con más dificultad podemos usar la arena tenéis que ver las características que presenta y cómo sacarle partido y si queremos hacer tai chi en unos sitios que sean más bonitos porque digamos nos apetece en con este mar en esta playa hacer tai chi poneros hacer tai chi vale pero que sea porque os apetece no que sea una cuestión de que tengo que hacer tai chi en la playa porque a ver que ya somos mayores vale ya no tenemos que hacer tai chi porque es que es muy bonito hacer tai chi al mar o porque me van a preguntar las amigas si no has hecho nunca tai chi en el mar pues mira no me apetecía me fui al parque lo hacía en la y luego disfrutéis el resto del día de vacaciones espero que os haya resultado útil este vídeo y nos vemos a la vuelta